Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER10, vuestro amigo José PES4EVER, comentando y nada amigos, hoy traigoos un vídeo tutorial, un vídeo de truco de ProBlessyshocker 20, de que me tenéis mucho, me preguntáis por las redes sociales y por privado, José, cuando juego en la misma consola con mi amigo, o mi hermano, el option file desaparece, ¿cómo puedo arreglarlo? ¿cómo puedo arreglarlo para que me salga el option file bien, o sea, totalmente editado, jugando con dos controles offline? Y aquí chavales traemos la solución, así que suscríbete al canal, revienta, activa la campanita, comenzamos. Amigos, lo primero que tenemos que hacer es, ahora mismo tenemos un control, solo que es el control 1, ¿vale? Nos vamos a jugar partido amistoso, vale, perfecto. Sin problema, le damos partido amistoso, vais a ver que tenemos todas las licencias, la Premier, la Liga Española, todo licenciado, ¿vale? Perfecto. Pero, ¿qué pasa? Si agregamos el segundo mando, le damos agregar un segundo mando para jugar con un amigo, mira automáticamente qué es lo que ocurre cuando le damos para jugar. Nos sale esto, que no se puede jugar, no es que no se puede jugar, sino que el contenido ya desaparece del option file, ¿lo veis? Ya tenemos el option file desaparecido. Vemos, está la Premier falsa, tanto en local como visitante, todo totalmente falso, ¿vale? ¿Esto por qué ocurre? Muy fácil, amigos, porque el mando 2 tiene que estar conectado a PlayStation Network, y lo vais a ver cómo activando el segundo mando del PlayStation Network ya se acaba el problema. Nos vamos, botón PlayStation, vamos para afuera, nos vamos a PlayStation Network y lo que vamos a hacer es, amigos, activar la PlayStation Network del segundo mando. Y nada, amigos, una vez ya activado el PlayStation Network del segundo mando, ya veis cómo ya está todo totalmente licenciado. Todos vemos el segundo mando, nos vamos a una liga licenciada como es la liga española, y vemos totalmente todo licenciado, amigos. Así es, así de fácil. Tenéis que tener siempre el segundo control conectado al PlayStation Network. Y una vez así, ya tendréis todo el option file disponible. Amigos, espero que te haya gustado este pequeño vídeo, pero muy importante, cómo tener licenciado el Pro Evolution Soccer cuando juegas con dos mandos. Porque, como sabéis, el segundo mando, el segundo control que añadáis a la partida, tiene que estar activado el PlayStation Network, y como veis, ya tenéis el option file totalmente disponible. Y nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Reventad el like, suscríbete al canal y activa la campanita para nuevos vídeos. Chao. 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 Chao.